¡Ay, p***! ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Espero que se den un excelente, excelente día. El día de hoy vamos a ver a nuestro amigo Mike otra vez. Ya sería con esta ocasión el tercer video donde estaría en mi canal. ¡Ándale! Ahí estamos. ¿Qué onda, Mikey? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué onda, perrillo? Ya es como el patrocinador oficial del canal este cabrón pero lo que pasa es que nos acaba de comentar que le hizo unas pequeñas pequeñas, grandes modificaciones al BMW, si bien se acuerdan. Ha estado en color cromo, ha estado en color rojo, ahorita está en color negro. Tarta negro y ya se va a cambiar próximamente. Aquí les vamos a dejar el link del video el BMW que tenía antes de color negro le hizo unas modificaciones ahora al parecer jala mucho más duro suena mucho más cabrón y ahora sí nos va a dejar manejarlo. Veanlo. Está esperando a que nos pongamos listos para ver el video. ¿Qué vale, Mike? ¿Cómo estás? ¿Bien bien y tú? ¿Ya listo? Ya listo, güey, para que nos sorprenda a saber qué mods le hiciste. Y aquí mi buen hermano Jorge, no lo conocen siempre hemos hablado de él, pero... ¡Vátalo! Ahí está. ¡Ja, ja, ja! Nunca había salido de cena todavía. Aquí está con su espacio gamer. El vato es una piola jugando. Si yo me considero bueno jugando este güey, es una... O sea, es una basofia. El vato es un chingonazo. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, lo estoy viendo por fuera. Ahorita se los voy a enseñar, Raza. Me imagino que las mods son de adentro y por fuera es el color, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ok, el color está duro, está bonito, diferente. Y me viene a la idea o a la mente un BMW que grabamos en Monterrey. Pero bueno, es mucho hablar, mejor se los enseño. Acompáñenme. Nu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hice, como se me cuenta, brilloso. Ajá. Yo oía mucho este color por quienes vieron el M4 Alfredo Valenzuela amarillo. Ah, ok. Está inspirado en Alfredo Valenzuela entonces. Me encantó cómo se veía ese M4 en ese amarillo brilloso. Y dije, lo quiero en amarillo brilloso para que resalte. Si ahorita resalta en la noche, también resalta. Naranja también hubiera estado ad hoc, hubiera estado chingón. ¿Por qué? Porque se me deja mucho, me imagino, al M3, ¿no? La versión anterior, bueno, el modelo anterior, resaltaba muchísimo y se veía muy impacto. Es como un naranja como medio, no sé, como tornasol. Bueno, no, como muy fuerte. Muy fuerte, no, o sea, muy fuerte. Pero este amarillo también está increíble. No es la única modificación que le hiciste. Eso solamente hablando del exterior. ¿Qué le hiciste también por dentro? Exterior sí, es eso. Otro, le metí charpipe, válvula de alivio, resonadores ya no trae. ¡Ay, cabrón! Ya traía downpipes, pero falta como el complot del charpipe porque el charpipe va un poco conectado a los downpipes. Ok. Para que suene más cabrón, de hecho lo van a escuchar. Ok. Eso, digo, resonadores fuera, intercooler, válvula de alivio, el charpipe. Por lo que me dices del intercooler y la válvula de alivio, jala un poquito más, me imagino. ¿Cuánto caballaje tiene ahorita? ¿Lo metiste al dino o todavía no? Lo he metido. Ok. La verdad, ahorita como con toda la pandemia han cerrado un poco muchos talleres. Ok. No lo he metido, pero aproximadamente donde me están haciendo todas las repro, todos los intercultos, aproximadamente ya está tirando unos casi 500 caballos. Por dentro es prácticamente lo mismo. Igual aquí no le ha hecho ningún cambio, pero lo que vamos a ver ahora es qué tal jala con todas estas modificaciones que dice que se aventó este canijo. Perfecto, hace un poquito de calor. Güey, ¿ya puedo bajar el vidrio de acá todavía? O todavía no. O sea, mucho p*** de color, mucho nuevo p*** de color y no se arregla esta ch***. No, bueno. Pero... Y vamos a ver qué tal se escucha. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, p***o! ¡Espératele ya, oj***o! Güey, hace un... Esa es la válvula de alivio. Es la... Es la... Es la... Es la... El petardeo. El petardeo ese nunca... ¡Ah, qué rico, güey! No sé si se alcanza a escuchar en el video, raza, pero se escucha, digo yo que estoy acá, se escucha como un ligero... Es la... Como que alguien te está soplando, güey, literal. Al momento que va la revolución o desacelerar, escucha un... Ajá, está divertido porque me acuerdo muchísimo de los juegos de New 4 Speed. Sí. O sea, que tú los vas a decir como alterando, le vas poniendo el turbo y todo. Dejas de acelerar y escucha como el... Está cagado, no me había tocado un carro hasta ahorita que lo escuchara. Sé que algunos van a decir que es la válvula de alivio, que es muy fácil, pero suena muy bonito. Madre, ya te van a parar. No sé ustedes, pero también quiero manejarlo yo. Quiero probarlo tantito, entonces... Lo pruebas, lo pruebas. Ya nos tocará ahorita que Mikey se ponga a grabar. Vamos a ver qué tal hace de... De a... ¿Cómo es? De a camarógrafo, pero a ver qué show. Ahí te vemos, ahí te vemos qué pedo. ¡Ay, p***! ¡Ay, qué rico se colea! ¡Ah, la p***! No tengo nada que decir al respecto, este güey sí lo tiene controladito. O sea, se colea rico, güey. O sea, sí... Sí, se colea bastante. Es que me decías que le quitaron totalmente el control de tracción, ¿no? Sí, pues obviamente todos los coches tienen un... Aparte de que tú con un botón le quites el control de tracción, en un sensual que es de este tamañito. Ya. Es como un chip. Sí, para la raza que no sepa, un control de tracción lo que hace es que de repente si el auto pierde... El control... ¿Para qué te puedas derrapar? Ajá, o sea, pierde tracción en alguna de las llantas o pierde agarre. Que tú tengas que controlar el coche, literalmente. Exactamente. Lo que hace es que pues entra la asistencia tecnológica, ¿no? La asistencia del automóvil y te nivela el auto. Aquí este güey se lo quitó. Ajá, y este güey se lo quitó de plano. Exactamente. Y ya a todo, en cualquier... Por eso ya no ocupo picar el botón para desactivarlo. Ya todo el tiempo el coche anda sin control de tracción. Entonces, en este tipo de curvas y sin coches es divertido. Sí, lo que acabamos de ver ahorita. Ustedes lo van a calificar, pero sí se colió. Igual en el video no se ve tanto, pero sí se sintió cómo se coleaba el carro rico, ¿eh? La verdad es que me gustó, me quitó. Tienes 10. Tienes 10. Y en tu raza, puede ser mi último día. Ah, no, sí. ¡Oh, hijo de p***! ¡Hola! ¡Guau, güey! ¡Pinche Mikey, güey! Ok, sí lo tienes, lo tienes muy controlado, güey. O sea, ya esta nave es toda tuya, güey. O sea, te la sabes de a todas a todas, de pie a pa. ¡Qué rico se colea, güey! Sí. O sea, y ¿sabes qué me di cuenta? Que a pesar de que el carro se te va tantito, o sea, se colea, le pisas un poco y te sigue la línea. O sea, te dice, ¡Oh, me va! Seguimos, no hay pedo. O sea, me la rifo. Ya acabé el drift, pero... Pero le rifo, no hay pedo. Ajá, o sea, puedo dar un poquito más. Sí, a pesar de que ya se te va a ir, si le vuelves a acelerar, porque hay en algunos coches de ahora, que eso ya tiene poco que lo sabía, la verdad no lo sabía, pero que en algunos coches, cuando estás drifteando y el coche ya se te está yendo, así vayas en control de tracción, y ya se te está yendo, y tú le vuelves a acelerar para que se vuelva a ir, ya te lo bloquea. Ajá, exactamente. Ya no deja que tú driftes. Ya no va con la misma fuerza, es lo que quería, como trataba de decir. Sí, agarra y te dice, ¡No, güey, ya espérate! Ya se te va a ir el coche, y este no, le pisas y otra vez sigue diciendo, ¡Ahora, güey, yo me alejo! ¡Ahora, le damos, le damos, le damos! Eso fue lo que sentí, güey, y lo tienes bien dominado, hijo de tu madre, o sea. Ya me la sé. Ya te lo sabes de todas a todas. Está chingón. Ustedes van a calificar qué pedo. La verdad se la ripó el chavito. Diferencias que noto, antes jalaba duro, pero sentía yo como a altas velocidades, tardaba un poquito más, o sea, como que decía, ¡Ahí voy, güey, aguántame, cálmame tantito! Ahí llegó. Muy lento para llegar a altas velocidades, se alentaba un poco. Exactamente, ahorita ya no. ¡Ahora! ¡Ahora! jajajaja vamos a atendernos a un lugar un poquito ya más libre para que no haya pedos y para que nos enseñe Mikey que fue lo que se le modificó al motor también hubo unos cambios por ahí y para que escuchen la válvula porque la realidad es que hace un sonido muy de pinche en InforSpeed está rico, vengan, acompáñanos ay perro, maldito ok, le pintaste también la tapa en amarillo porque estaba de color como crema blanca como crema blanco si pinta amarillo pues todo claro, pues que vaya como con la línea esta, esto es la válvula ok esta hace que suene ¿puedes acelerar y a ver si se escucha? ¿se escuchará? ¿sí? sí a ver, venga rosa a ver, venga rosa a ver, venga rosa le da un toque un poquito más tuning si se dan cuenta y digo al final el coche lo amerita tiene su pinche leronzote enorme el color único qué chingón qué chingón qué onda te avientas unos drifts o unos trompos o qué pedo digo porque lo amerita entonces está está tranquilón entonces vamos a darnos una una vuelta nos la van a hacer de pedo cabrón hijo de p*** güey chingón ese olor a llanta quemada que te hace daño en tu bolsillo pero güey qué rico cabrón wow pinche Mikey estás enfermito pero cañón la llantita quemada estás enfermito de hecho ahora entiendo por qué en el primer video vi tus llantas todas pinches lisas oye las llantas hermano ya te las estás acabando ya le hace falta un cambiecito se me hicieron se me hicieron se me hicieron se ve que si los corres canijo se ve que si los corres ya llega a la conclusión y eso que fue y eso que las que viste ni eso eran las de adelante no mames pero güey sí está está chingón sí suena rico se desliza rico el control de tracción que le quitaste te ayuda muy cabrón porque todo el coche lo manejas tú mismo me gustó y lo manejas chido güey o sea me hacía falta me hacía falta esa parte, experimenta, dale para que lo manejes ay perro, no me voy a poner a driftear wey porque el pinche carro no lo conozco wey, pero vamos a darnos un aceleroncito light para que ahora Nike se pase del lado de las cámaras, primeras impresiones estás bien enano cabrón o yo soy muy grande el volante lo siento hasta eso como un auto de carreras, lo siento duro wey, o sea si tú quieres irte a algún lado, se siente muy pesado el volante, pero está bien porque al final de cuentas es donde quieres ir el auto no se te va a mover wey, como suena cabrón escuchen, escuchen hijo de wey, que rico suena pinche Nike wey este es suena super super divertido estaría todo el tiempo además al 3000 revoluciones si wey, que rico suena cabrón por eso ya no voy rápido ya nada más revoluciono a 3000 y suelto wow que delicioso que delicioso suena cabrón no, no mames el volante, te digo me encanta es lo que nos decías, ¿no? que lo querías cambiar también ya si es como ponerle uno más reciente o forrarlo de alcántara si mal no recuerdo de alcántara si, lo quiero forrar un poco de alcántara me va a dar un poquito tranqui wey aparte de déjame hacer más videos wey si no lo van a estar entrando a veces son un chingo ya wey si pero, pero que chingón wey que chingón vamos a salir tantito para que es callos nomás para una rectita a ver como se como se siente como se siente y ya le damos a ver que tienes un jugueto totote cabrón ¿qué tal anda? no mames está durito o sea, sí y sabes que tiene ese feeling de auto tuning wey de auto tuner sí, de auto que está tuneado wow wey no mames pinche maqui wey te levanta en chingón sí cabrón sí, no, no te levanta en chingón y wey es que ver ese pinche aleronzote atrás sí es una es una experiencia es una sensación de que estás no sé manejando pinche Sniff or Speedway en tu Xbox no sé es raro sí, es una sensación cada que escucho ese la válvula la válvula me siento hijo de me tarde aparte wey qué divertido está muy muy duro me encantó me encantó y aparte a donde quiera que vayas el auto llama mucho la atención por el color así vayas despacio por el color la gente te voltea ahorita que le pisé tantito toda la gente como que se abría así como de pásale wey como diciendo wey o sea quiero verlo me abro para verte y para ver qué pedo ahora algo que estoy notando wey te marchas te lo da hasta las 7000 revoluciones wey sí qué rico o sea llega un momento donde tú dices wey ya creo que a veces cuando le cuando vas despacio pues si te lo da 2000 3000 pero cuando va rápido hay veces que mínimo te lo dan las 5000 pero si no hasta las 7000 hace el cambio ahorita me las dio a las 7 es un conjunto del downpipe y la válvula de alivio y el petardeo wey sí también o sea sueltas el acelerador y es un seguido un papapapapaparaza quedó muy chingón si de por sí me gustaba cómo estaba el BMW de color negro ahora en amarillo con todas estas modificaciones Melky te la rifaste muy muy cabrón te felicito wey está muy 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 bonito wey Mikey muchas felicidades wey está muy chingón muchas gracias bro quedó muchísimo mejor eso sí te lo superas ahorita lo afirmo quedó mucho mejor más divertido ese sonido que hace lo vuelvo a decir está increíble este por aquí bajito vamos a dejar las redes sociales de Mikey para que vayan y lo sigan ya saben es un tipazo es un cabronazo y no sé si quieres decirles algo despedirte wey raza ya saben siempre todavía estoy chico obviamente pero pues siempre luchan por lo que quieren ahora sí que yo lo conté en mi primer video que desde chiquito yo quería un coche un BMW y para poderlo de chiquito no decía tenerlo a mi gusto porque todavía no sabía todo esto de las modificaciones pero cada que yo perdón wey me espanté pero bueno raza pues piensen mucho por favor ayúdenos a compartir los videos dejen su like dejen sus comentarios compártanlo con todos sus conocidos saben que me ayudan muchísimo a seguir creciendo en este proyecto en este sueño que hay los quiero mucho y recuerden lo que siempre hemos dicho en todos los videos pongamos de moda ser buena gente ¿sale? ser buena gente es lo que nos ha llevado a todo esto entonces les mando un abrazote cuídense mucho síganse cuidando y hasta la próxima nos vemos raza bye